Hola a todos. Buenos días. Ahora hacemos sushi con cebillín, pollo, crema de queso, el arroz, nori y aceituna. Así que hoy, chicos, estamos preparando sushi con cebillín, con cebillín, con cebillín, con cebillín, con cebillín, y el arroz, y luego tenemos aceituna o oliva, o oliva. Así que se preparó así. Así que se preparó así. Así que se preparó sushi con cebillín, cuando no tengo trabajo. Tenemos un amigo que está vendiendo sushi en centro, y luego, después de eso, nos enseñó cómo hacer sushi. Así que ahora podemos preparar aquí en la casa. Y lo hicimos aquí en la casa con cebillín antes. Pero con un amigo, algo que sucedió con él, se puede seguir vendiendo sushi. Así que no le vendiendo sushi después de eso. Así que ahora mismo se preparó un poco, y esta es la hora esa hora esa para brito we're going to pry that one later so I will show you you need to wet your hands with water so when you touch the rice that one will get a stick in your hands and you can easy to move that one and make sure that your hands is clean please guys I'm closer to 1k I hope that you subscribe to my channel Filipina in Chile put likes share and comment so I can reach the 1000k subscriber please help me please watch the video until the end and watch all of my videos that one is with oliva hola todos amigos amigas aca in Chile ito mirar mi video ahora por favor subscribe in mi canal Filipina in Chile poner gusta, comentar y compartir mirar mi video hasta al final at todo mi video por pa muchas gracias so guys wala akong masyadong video this past few days kasi nagla live lang ako kasi meron ako yung nasika so 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 ngayon nag gumawa kami ng sushi at papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sushi yeah so later later guys ipapry namin yan so wait wait lang hello hello guys ahora and has served to la sushi so now we fried the sushi now guys is the sushi termina hacer frito and so we inside one that is that I can can I can can Segochín ¿Aceituna? Vamos a comer sushi, vamos a comer Vamos a comer ¿Están vinas? No ¿No? No es vinas ¿La serena? No, la serena ¿Es bueno? Sí, es bueno ¿Esto es mejor que el lugar donde trabajas? ¿No puedes ponerlos en el lugar? No No es aquí solo ¿Verdad? Vamos a comer No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.